De un tiempo esta parte solo fue mentir Le damos los dueños a la realidad Es una provincia que hace ya varios años la Delio nos sorprende a nosotros porque cada vez se va sumando más gente Venimos a hacer shows, venimos a presentar discos Hoy venimos a una invitación que nos hace la Universidad de San Luis y es increíble que cada vez que venimos nos sorprendemos cada vez más Me acuerdo allá en Villa Mercedes en calle Angosta En el boliche de la esquina Un muy lindo recuerdo, éramos muy pocos al principio Y después nos hemos tocado en frente en el anfiteatro que está hermosísimo y es a veces lleno de gente también Y es hermoso como la gente se va sumando Y este crecimiento también del público se da en el marco de que la Delio ya tiene 14 años de vida Entonces el público fue creciendo un montón en estos 14 años de vida Va camino para los 15, ahora a los 14 lo vamos a celebrar con tres shows en el Lunapark Ya casi agotados los tres Y nada, al principio tocas en escenarios más pequeños Para otro público, un público mucho más pequeño Y la verdad que esa responsabilidad empieza a crecer Es un aprendizaje y es lindo también crecer con los compañeros Y bueno, también es un poco la propuesta de la Delio en cierto punto Cuando surgen estos festivales que nos invitan Muchos nos importan este tipo de situaciones Y sabemos que hay lugares en los que no todo el mundo puede acceder a una entrada O a pagar un ticket Es un show gratuito, ¿entendés? Es un lujo Nos gusta poder expandir No solo ir cultivando nosotros solos en diferentes lugares o produciendo Sino la invitación de la gente para que lo vea todos Sino la invitación